bienvenidos todos al canal hoy vengo en compañía de una colega youtuber a la cual aprecio muchísimo vengo a compartir junto a ella que es Cris del canal coco y romero ya muchísima gente la conoce pero si no por favor pásate por su canal lo dejaré aquí enlazado debajo en la cajita de información queremos compartir como les decía siete fragancias cada una amaderadas divinas ideales para esta temporada de otoño ya aquí comienza a ser frío ya estoy abrigada suéter hoy porque señores la temperatura fuera alrededor de 10 12 grados o sea hay que ponerse las pilas con nuestros perfumes cálidos especiados y sobre todo muy amaderados que es el caso de hoy acomodense gracias Cris por compartir conmigo esta colaboración te aprecio un montón y lo sabes y vamos a comenzar de inmediato a desglosar los de esta fe aquí tenemos ya hoy alrededor de 12 grados va bajando cada vez más la temperatura este frío se está poniendo bastante peludo como dirían en mi país un frío peludo bueno vamos a comenzar de inmediato con una fragancia de callali que se conoce como velvet santal 35 este es un perfume donde el sándalo es el gran protagonista y es un sándalo hermoso a tercio pelado está acompañado de notas muy ricas florales como unos pétalos de jazmín también dice llevar almizcle blanco tenemos hojas de té madera de cedro acompañando a esa nota de sándalo y por supuesto aquí se siente algo como resinoso embarado benjui diría yo bueno pone las notas aquí detrás aquí en el frasco así que nada no voy a extenderme demasiado solamente a decirles que pueden probar esta fragancia incluso en los sephora locales porque distribuyen la marca callali lo cual es un plus poder probarla también ofrecen formatos de 10 mililitros o sea que no te tienes que comprar un frasco completo puedes probar a ver si la fragancia de conquista pues yo diría tanto como a mí bueno a mí me fascina es muy fácil de llevar te enamora te enamora completamente este sándalo porque es así como atalcado es dulcito sin empalagar tiene un factor diría yo semi lactónico yo siento algo semi lactónico aquí díganme si es el caso también de ustedes pero lo disfruto un montón y se los recomiendo a ojos cerrados creo que se inclina más por el lado femenino que masculino vamos a continuar con una fragancia de la casa la tafa es muy económica pero tiene una calidad que yo digo será nicho bueno si me tapan los ojos si me los vengan yo diría que este perfume puede pasar como nicho lo voy a echar en el aire tengo tantas cosas puestas hoy no se imagina este es un perfume que se conoce como mora y es una mezcla riquísima con madera de cedro ante todo aquí se siente el cedro pero va acompañado de especias como la pimienta quizás pimienta negra tenemos naranja sanguina igualmente se siente aquí un toque de otra madera que no sé si es sándalo pero va también acompañado de algo cálido especiado no sé si es cardamomo pero es un perfume divino ahora bien como te digo una cosa te digo la otra yo lo siento exquisito maravilloso fantástico para mi gusto pero no es una compra ciega segura tienes que esperar algo aquí bastante peculiar que no se parece por ejemplo al fame de paco raban ni se parece a este o aquel amaderado que todo el mundo ya conoce es un aroma algo no sé extraordinario no es común y no es un perfume tampoco que yo diría lineal esto es una oda un cántico al cedro es totalmente unisex a mí me gusta mucho el toque que tiene de naranja sanguina y debe llevar otros cítricos pero es exquisito es excelente señores no dejen de probarlo si tienen la oportunidad de comprarlo y quizás si no les gusta poder venderlo háganlo porque a lo mejor se sacan la lotería aquí y dicen si me gusta me lo quedo entonces tienes aquí un rejuego fantástico bueno ya no me queda aquí espacio para probarme más perfumes en piel así que iré sacando mis papelitos vamos a continuar señores con un favorito esto es de apaga y vámonos o sea apártate con esta fragancia porque es que tiene tantas notas y tantas bellezas que yo no sé decirte exactamente cuáles son las que resaltan está todo muy bien difuminado o ha fusionado aquí la perla se llama let the dance begin o sea en mi país diríamos que comience la fiesta deja deja que empiece la fiesta por favor bueno esta fusión es increíblemente yo diría que más que maravillosa es magnífica es que tenemos ya les digo tantas cosas envueltas aquí hay un pachuli que se convierte en chocolate para mí y tenemos nardos tenemos caramelo también canela dios mío que perfume tan bello y tan duradero con tanta estela el otro día yo me lo puse temprano y habían pasado ya unas 6 7 horas y yo creo que yo me estoy oliendo aquí tan rico era este de la perla este aroma tiene una calidad impecable lleva también por eso es que me gusta tanto porque lleva una nota de tonka riquísima cardamomo y por supuesto vamos a hablar de las maderas que están envueltas aquí que también son cedro y sándalo pero qué pasa que es un perfume amaderado que tiene su musiquita por dentro no es parecido a ninguno de los anteriores a pesar de contener de llevar maderas en común es otro tipo de amaderado yo diría que es dulce que es acogedor me lo eché encima es de esos que tú dices wow al lado de una chimenea degustando un postrecito como pie o pastel de manzana ay como un vaso o una tacita de chocolate caliente así me lo imagino yo si no me lo tienen que decir yo soy sumamente dulcera yo soy loca con los postres bueno la perla no dejen de mirar esta fragancia yo la compré por ebay y la busqué en formato menor pero me alegra tenerla en formato de 120 mililitros porque este asunto yo me lo he hecho casi todas las noches es que el cuerpo me lo pide ahora que hace frío bueno vamos a pasar ahora con un perfume de la casa sergio que me fascina es muy amaderado pero también tiene características como especiadas y también resinosas ambaradas y yo me de su línea de monkey o monkey special este es toni yomi así se llama y bueno este perfume es una bomba tanto para hombres como para mujeres pero claro te tienen que gustar los amaderados dulces porque aquí tenemos una buena carga pues emocionalmente ambarada que cosa tan deliciosa con ese lado tiene también este perfume un lado floral interesante con geranio no predomina el geranio pero lo sientes y yo aprecio aquí un patchouli riquísimo muy fino es patchouli de singapur el que lleva esta fragancia nos ofrece también un toque borracho de ron frutal con maracuyá tenemos sándalo tenemos canela ay dios mío ámbar gris y les voy a decir algo dice llevar cuero yo no siento el cuero en esta fusión yo siento aprecio que se ve arropado por las demás notas sobre todo por esa madera de sándalo el patchouli de singapur que está en especial y tiene como aires amaderados y además ese rico toque dulce del ámbar gris recuerden esto porque no es un perfume que tú puedas decir ay que cuero tan incómodo o no me gusta el cuero en los perfumes no lo voy a soportar no te preocupes que sí te digo te aseguro que lo vas a aguantar como dicen en mi país porque es hermoso yo pienso aquí que esas maderas mezcladas con ese ládano con esa canela el ámbar gris el geranio espectacular estoy cantando hoy las notas como los numeritos de la loto pero señores increíble este perfume es bello es seductor y además es acogedor te sientes bien llevándolo vamos a continuar que nos quedan ya tres fragancias la siguiente es una muy conocida en el medio a pesar de que es una casa nicho algo pues inaccesible quizás para muchas personas es el lune felin de la casa atelier des or lo voy a echar lo voy a echar lo conozco ya bastante bien este perfume yo lo uso mucho y es que me encanta porque es un amaderado así como balsámico sientes esa nota de bálsamo del perú saludos a mi gente del perú por cierto tiene una comida riquísima ese ceviche bueno vamos a hablar de la fragancia en sí yo la siento elegante la siento amaderada pero en su justa medida amaderada y lleva una nota muy exótica de vainilla de vainilla de taití que la hace aún más interesante tenemos estirax tenemos pimienta rosa cardamomo y es preciosa las maderas aquí involucradas están también camufladas que tú no sabes qué madera es esta lleva por casualidad por casualidad cedro roble sándalo abedul no sabes pero están ahí y son riquísimas elegantes finas este es un perfume por cierto que capta la atención de los terceros me lo han piropiado en la calle lo cual le da otro nivel señores cuando a ti por ejemplo te halagan un perfume te hacen un cumplido tú ya como que le tomas mayor aprecio al mismo díganme que no comenten aquí debajo si también les sucede que les gusta que les piropen que les comente la gente mira qué perfume qué rico huele que llevas recuerdo que este perfume me lo piropiaron en el salón en el salón de belleza bueno vamos a ver seguimos con una fragancia que de todas las que voy a presentar hoy ya esta es la penúltima por cierto es la más amaderada de todas y qué fuerza qué ímpetu y qué sustancia tiene el montri de la casa ducita yo recuerdo que a mí me enviaron una pequeña muestra de esta fusión y yo me quedé enamorada no solamente del aroma sino también del concepto del trasfondo ducita le dedicó esta fragancia a su fallecido padre que fue un poeta muy conocido en su patria bueno señores decirles que es una fragancia que lleva tantas cosas una mezcla floral tenemos jazmín sambac tenemos rosa de mayo creo que también lleva rosa de damasco pero las rosas como que no se apoderan de la fusión porque el jazmín está ahí tirándole de las orejas para que no nos saquen las orejas queridas rosas quédense tranquilitas y también tenemos aquí madera de oud es un oud muy selecto es rico es fácil de llevar este aroma tiene también características amieladas no lleva miel pero es lo que evocan las notas todas fusionadas tenemos frutos secos y especias vetiver haba tonka y como madera tenemos tanto sándalo como roble el roble es un tipo de madera muy rico muy dulzón me encanta es un perfume si lo voy a decir es unisex no es súper femenino tampoco es demasiado masculino viril de hecho a mi marido no le gusta porque él dice que es muy dulce y que esto es de mujer pero en realidad está marcado como unisex y yo creo que va por esa línea precisamente a mí me encanta porque no es un aroma sencillo no es el oud tradicional tenemos un oud aquí amielado floral especiado que cosa tan hermosa combinado con esas otras maderas que ya mencionamos este roble siempre destaca bueno vamos a llegar ya a la última es un perfume al cual debería yo dedicarle una reseña exclusiva exclusiva porque qué precioso es y es nuevo es de este año rosendo mateo 1970 de sus expresiones olfativas esta es la tonka glam rosa uy 1970 es un perfume que para mí resultó ser sorprendente impredecible tiene notas de rosas lleva una fusión también muy amaderada lleva chocolate frutas cítricas y por supuesto lleva tonka lo cual es un bono para mí porque disfruto tanto de esta nota pero no te puedo decir que la tonka se destaca tienes tienes tierra lleva notas de rosas ya lo digo aquí hay tierra aquí hay de todo un poco señores pero es tan divina porque es diferente a todo lo que tengo y no puedo compararla con ninguna otra esencia tienes que probarla es sencillamente celestial bienaventurado el creador de esta fragancia que creo que fue el fallecido rosendo mateo bueno el perfumista detrás no estoy segura pero sospecho que fue el que metió aquí su mano o mejor dicho su nariz es un aroma que dura y proyecta más de lo que te imaginas porque lo hueles y dice a lleva cítricos frutas chocolate bueno no me va a durar tanto que no el día completo el día completo se me queda a mí en piel en ropa es una barbaridad me encanta y es un finísimo aroma con características de rosas amaderadas excelentes bueno con esto terminamos ya en el día de hoy disculpen este bombardeo y este discurso señores pero estoy muy contenta de haber compartido hoy con nuestra amiguita Cris del canal Coco y Romero pásense por su espacio a apoyarla y por supuesto no solo vean su video sino también suscríbase a su canal yo creo que merece muchísimo apoyo nuestra querida Cris gracias por esta colaboración nuevamente que se repita y bueno mis amores a ustedes también por acompañarme les agradezco muchísimo aquí debajo recomiéndame o dime mejor dicho cuál es tu amaderado favorito para esta temporada de otoño muchísimas gracias por verme dedito arriba si te gustó y ya nos veremos en el siguiente si Dios quiere